Tamara Moses, director desde Budapest Vamos a compartir con ella hoy unas músicas de nuestro repertorio Toda la gente muy amable, muy agradable Estamos muy contentos El escenario está preparado para la cantante que viene después de nosotros A quien vamos a hacerle, como se dice, de banda soporte Y a él, Naim Acá tenemos un auténtico Marcelito Que saluda a la cámara con su mejor cara Muriendo En este momento aplica un poquito las cosas, pero no de todo Y en una situación, un problema técnico, un empiano Que ya se lo llevaron porque no estaba funcionando Pero hay que buscar otro Y el equipo de Crest Toda la gente amó a lo que hicimos Y no tiene que estar funcionando Y no tiene que estar funcionando Y no lo voy a hacer Y no lo voy a hacer Si quieres hacerlo, no te voy a hacer No te voy a hacer